Con la presencia de la señora secretaria, doctora Sandra Iglesias, va a estar sentencia en la causa 2560, elevada a juicio por infracción a la ley 23.737 y al Código Arbanero, seguida a Juan Jesús Martínez Espinosa o Juan Jesús Preciado Espinosa. Voy a obviar la lectura de las condiciones personales. Fernando Ventura García, Ricardo Daniel Martínez, Rodrigo Posas Iturbe, Mario Roberto Segovia, Horacio Jorge Quiroga, Rubén Alberto Galvarini, Walter Gabriel Garrido, Pedro Díaz Cabero, Antonia María Moreno, Gisela Itatía Ortega y Gonzalo Rodrigo Ortega. Intervinieron en el proceso, representando al Ministerio Público, el señor Fiscal General, doctor Eduardo Codesillo, a la querella de Gia, los doctores Facundo Maceci, Bettina Maggi y Fernando León. Los doctores Chiarel y Diego Gustavos Torzo, como defensores de Juan Jesús Martínez Espinosa o Juan Jesús Preciado Espinosa. Los doctores Héctor Tejerín Ortiz y Lía Millán, como defensores de Rubén Alberto Galvarini, Ricardo Daniel Martínez, Horacio Forti Quiroga y Fernando Ventura García. El doctor Ignacio Palazuelos, como abogado defensor de Rodrigo Posas Iturbe. Los doctores Mariano Cunio Libarona, Claudio José Caffarello, como defensores de Mario Roberto Segovia. El doctor Víctor Adrián Aydar, como defensor de Walter Gabriel Garrido. El doctor Carlos Juan Alvarado Cepeda, como defensor de Pedro Ríaz Cabrero. Los doctores Augusto Garrido y Claudio José Caffarello, como defensores de Gisela Itatía Ortega y Antonia Moreno. Los doctores Diego Gastón Salva y Fernando Álvarez Camano, como defensores de Gonzalo Rodrigo Ortega. Y considerando, como resultado de la deliberación efectuada por los miembros del tribunal respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate y escuchadas los alegatos de las partes, y sin perjuicio de la oportuna redacción de los fundamentos en que se basa la sentencia, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 400, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penal, el tribunal falla. Primero, no hacer lugar a las unidades planteadas por las defensas. Segundo, absolver a Antonia María Moreno de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, en orden al delito de comercio de estupefacientes y materias primas para su producción, agravado por la concurrencia organizada de tres o más personas en calidad de coautora por el que fuera requerida. Artículo 45 del Código Penal, y quinto, inciso B y C, y once, inciso C de la ley 23.737. Tercero, absolver a Rodrigo Posas y Turbe, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, en orden al delito de confabulación por el que fuera acusado, artículo 29 bis de la ley 23.737. Cuarto, absolver a Juan Jesús Martínez Espinoza, o Juan Jesús Preciado Espinoza, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, en orden al delito de transporte de estupefacientes, hecho ocurrido el 29 de enero del 2008, por el que fuera requerido. Artículo 5, inciso C de la ley 23.737. Quinto, absolver a Rubén Alberto Galvarini, de las demás condiciones personales mencionadas en el encabezamiento, por el delito de contrabando de estupefacientes sin grado de tentativa, hecho acaecido el 22 de noviembre del 2008, agravado por la intervención de tres o más personas en carácter de coautor, por el que fuera requerido, artículo 45 del Código Penal y 866, segundo párrafo, en función del 865, inciso A, de la ley 22.415. Sexto, absolver a Gisela Itatia Ortega, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, por el delito de contrabando de estupefacientes sin grado de tentativa, hecho acaecido el 22 de noviembre del 2008, agravado por la intervención de tres o más personas en carácter de coautora, artículo 45 del Código Penal y 866, segundo párrafo, en función del artículo 865, inciso A, de la ley 22.415. Séptimo, condenar a Juan Jesús Martínez Espinoza, a Juan Jesús Preciado Espinoza, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de 14 años de prisión, multa de 30.000 pesos, inhabilitación especial de 5 años para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanera o de las Fuerzas de Seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero, o proveedor de abordo o de cualquier medio de transporte internacional, y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos últimos. Inhabilitación especial de 10 años para ejercer actividades de importación o exportación, inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena, para desempeñarse como funcionario o empleado público, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable, organizador del delito de producción de estupefacientes, agravado por la intervención de 3 o más personas organizadas para ello, en concurso real con el delito de contrabando agravado, por la participación de 3 o más personas y tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública. ¿Quiere tomar un vaso de agua? No, no, no. Bueno. Dos hechos en grado de tentativa. Artículos 45 y 55 del Código Penal. Séptimo, quinto, inciso B y once, inciso C de la ley 23.737 y artículos 865, inciso A y H, 871, 872 y 876 de la ley 22.415. Octavo. Condenar a Fernando Ventura García, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de 4 años de prisión, multa de 300 pesos, accesorias legales y costas, por ser partícipe secundario del delito de producción de estupefacientes, agravado por la intervención de 3 o más personas organizadas para ellos. Artículo 46 del Código Penal y quinto, inciso B y once, inciso C de la ley 23.737. Noveno. Condenar a Ricardo Daniel Martínez, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial de 6 veces para el ejercicio de comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanera o de las Fuerzas de Seguridad, despachante de aduanas, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos últimos. Inhabilitación especial de 3 años para ejercer actividades de importación o exportación, inhabilitación absoluta por doble tiembro que de la condena, para desempeñarse como funcionario o empleado público a accesorios legales y costas por ser partícipe necesario del delito de contrabando agravado por la participación de 3 o más personas y por tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública. Dos hechos en grado de tentativa. Artículos 42, 45 y 55 del Código Penal y 865 incisos A y H, 871, 872 y 876 del Código Aduanera. Décimo, condenar a Mario Roberto Segovia de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena de 14 años de prisión, multa de 30.000 pesos, inhabilitación especial de 5 años para ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanera o de la Fuerza de Seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos últimos. Inhabilitación especial de 10 años para ejercer actividad de importación o exportación, inhabilitación absoluta por doble tiempo que le la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, accesorios legales y costas, por ser coautor del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública. 91 hechos. En concurso real, con el delito de contrabando de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas, en grado de tentativa, en calidad de coautor... Por favor, ¿podemos hacer silencio en el fondo? No, por favor. Con el delito de... En concurso real, con el delito de contrabando de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas, en grado de tentativa, en calidad de coautor... Artículos 22 bis, 45, 55 del Código Penal y 865, incisos A y H, 866, 871, 872 y 876 de la Ley 22.415. Décimo primero, condenar a Horacio Jorge Quiroga, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de cuatro años de prisión, multa de 225 pesos, accesorias legales y costas, por ser autor penamente responsable del delito de comercio de materias primas para producir estupefacientes. Artículo 45 del Código Penal y quinto, incisos A y H, de la Ley 23.737. Décimo segundo, condenar a Rubén Alberto Balbarini, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de siete años y seis meses de prisión, multa de 10.000 pesos, inhabilitación especial de dos años para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial respetua para desempeñarse como funcionario o empleado de los pacientes. Arruanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Arruanera o de la Fuerza de Seguridad, despachante de arruana, agente de transporte arruanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos últimos. Inhabilitación especial de cinco años para ejercer actividades de importación o exportación. Inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público. Acesorias legales y costas por ser coautor del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública en 91 hechos. Artículos 22 bis, 45 y 55 del Código Penal, 865 incisos A y H y 876 de la Ley 22.415. Décimo tercero, condenar a Walter Gabriel Garrido de las mismas condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena de siete años de prisión, multa de 8.000 pesos, inhabilitación especial de dos años para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanera o de la Fuerza de Seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado dependiente de cualquiera de estos últimos, inhabilitación especial de cinco años para ejercer actividades de importación o exportación, inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, accesorias legales y cortas, por ser partícipe necesario del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública, 91 hechos, artículos 22 bis, 45 y 55 del Código Penal y 865 incisos AIH y 876 de la Ley 22.415. Décimo cuarto, condenar a Pedro Díaz Cabero de las demás condiciones personales sobrantes en el cabezamiento a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial de seis meses para ejercer el comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la fuerza auxiliar aduanero, de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado dependiente de cualquiera de estos últimos, inhabilitación especial de tres años para ejercer actividades de importación o exportación, inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena, para desempeñarse como funcionario o empleado público, accesorios legales y costas, por ser partícipe secundario del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y de sustancias que pudieron afectar la salud en 91 hechos, artículos 45 y 55 del Código Penal y 865 incisos A y H y 876 de la ley 22.415. Décimo quinto, condenar a Gonzalo Rodrigo Ortega de las demás condiciones personales sobre el encalzamiento, a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial de seis meses para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanero, de las Fuerzas de Seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo, de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado dependiente de cualquiera de estos últimos, inhabilitación especial de dos años para ejercer actividades de importación o exportación, inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, accesorios legales y costas por ser partícipe secundario del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y por tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública, reiterado en 16 oportunidades. Artículos 45 y 55 del Código Penal y otros 65, incisos A y H y otros 76 de la Ley 22.415. Décimo 16, condenar a Gisela y a Tío Ortega de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial de un año para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la Fuerza Auxiliar Aduanero, de las Fuerzas de Seguridad, despachante de aduanas, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos últimos. Inhabilitación especial de tres años para ejercer actividades de importación o exportación. Inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público. Accesorias legales y costas por ser partícipe secundaria del delito de contrabando agravado por la participación de personas a personas y por tratarse de sustancias que pudieran afectar la salud pública, 91 hechos, artículos 45 y 55 del Código Penal y 865, incisos A y H y 876 de la Ley 22.415. Décimo séptimo, disponer el demandamiento de las medidas cautelares oportunamente ordenadas. Décimo octavo, diferir la regulación de los honorarios profesionales, de los doctores Facundo Macecic, Betina Maggi, Fernando Leone, Claudio José Caffarello, Mariano Julio Libadona, Diego Gastón Salvo, Fernando Arias Camaño, Augusto Garrido, Víctor Aldiana Hidalgo, Carlos Juan Alvarado Cepeda, Francisco Chiarelli, Diego Gustavo Sorto, Ignacio Palazuelos, hasta tanto de incumplimiento con las leyes impositivas y previsionales. Décimo noveno, disponer el decomiso de dólares 60.000, libras esterlinas 3.500, euros 316.210, de dos barras de euros de un kilo cada una, CNH326609 y B94848, un reloj marca Rolex número 118238, un reloj marca Rolex cuyos dos primeros números identificatorios se hayan borrado, y los cuatro últimos finalizan en 8238, un reloj marca Rolex and Daytona 1992-24, un reloj marca Rolex número de identificación 16618, una barra de oro que reza Creed Suites, 500 gramos, gold 999,9, un ligote de oro que reza Creed Suites, de 500 gramos, un ligote de oro que reza Creed Suites, 1 kilo, gold 999,9, un ligote que reza Creed Suites, 1 kilo 999,9, el número de serie, dos ligotes de oro que rezan Suites, 100 gramos, los números 200, 513 y 200, 312, elementos estos depositados en la sucursal Campana del Banco de la Nación Argentina, artículo 23 del Código Penal. Disponer, vigésimo, disponer el decomiso de los siguientes vehículos, Ciudad León, 2-0 TDI, dominio GPN 382, Renault Zenit, dominio EYF 411, Chrysler Caravan, dominio CTE 837, Ford Mondeo, dominio AXN 822, Passat, dominio FMP 051, Hammer H2, dominio GJG 658, Hammer H1, dominio HKT 276, Roll Royce Panton, dominio HML 134, Don Gerran 2500, dominio ICP 694, Lamroder Moé, dominio HEZ 825, y Cuatriciclo Marca Polaris Portland 800, Twin Número de Chasis 4XAMN 76A 08A 524970, artículos 23 del Código Penal y 30 y 39 de la Ley 23737. Dijésimo primero, disponer el decomiso de los siguientes bienes inmuebles. Tres lotes ubicados en el barrio Pichentor de la ciudad de Rosario, los que según plano número 156008 del año 2007, son designados como lotes 5, 6 y 7 de la manzana número 15, que son contiguos con una superficie de 1.515 metros cuadrados, lo que es una superficie total de 4.545 metros cuadrados. Lote número 8, de Alba de Escondarco, entre avenidas Boulevard Argentino y Morrison, de 60,20 metros de esta hacia el norte, y a los 47,8 metros de Boulevard Argentino hacia el sur, 12 metros de frente al oeste, con 52 metros de fondo, encierra en la superficie de 624 metros cuadrados, y linda por su frente al oeste, con avenida Álvarez Condarco, al norte con el lote 9, al este con parte del lote 4, y al sur con terrenos de Héctor Carlos Besador. Lote número 9, Alba de Escondarco, entre Boulevard Argentino y avenida Morrison, a los 72,20 metros de esta hacia el norte, se compone de 12 metros de frente al oeste, por 52 metros de fondo, y encierra una superficie de 624 metros cuadrados. Linda por su frente al oeste, con Álvarez Condarco, al norte con el lote número 10, al este con parte del lote número 4, y al sur con el lote número 8. Nomenclatura catastral de la Municipalidad de Rosario, sección 15, Manzana 022, subdivisión 013 y 014. Un lote de terrenos con todo lo en el edificado, clavado y plantado, situado en la ciudad de Rosario, departamento de igual nombre a la provincia de Santa Fe, ubicado en la calle Montevideo 1370, entre las de Corrientes y Entre Ríos, ubicado a los 28,66 metros de calle Corrientes hacia el este, compuestos por 8,66 metros de frente al sur, por 43,30 metros de fondo, inscrito en el Registro General de Rosario, departamento de Rosario, folio real 16 barra 41296. Lote situado en la ruta provincial AO 12, antes ruta número 16, entre Camino Público y Ruta Rural 21 barra 5, de la localidad de Albiar, provincia de Santa Fe. Un lote de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado en la avenida Cereceto, entre las calles Madre Carbín y Ombú, a los 53,55 metros de la primera ascensur, y mide 10,20 metros de frente, por 20 metros de fondo, lindando por su frente al oeste con la avenida Cereceto, al norte con el lote 20 o pasillo en condominio, al sur con el lote 140B y al este con parte del lote 23, de una superficie total de 204 metros. Y unidad funcional número 20, polígono 0101, superficie exclusiva 282,03 metros cuadrados, superficie común 183,25 metros cuadrados, inscrito en el registro general Rosario, bajo matrícula folio real 169457 barra 20. Cito en la esquina de la calle Córdoba, número 1001 barra 1007, y San Martín 816 barra 824 barra 828, del edificio Victoria Mall, Rosario, provincia de Santa Fe, artículo 23 del Código Penal. Vigésimo segundo, disponer el decomiso de una pistola Block 10 milímetros, revólver calibre 22 marca Magnum, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, número 754-532, una pistola Block calibre 9 milímetros, número FYD-342, una carabina Rugger número 257-65961, calibre 22 corto, una pistola Block 9 milímetros, número SZ-383, una escopeta Maverick calibre 12-70, número MB-68-508J, modelo 88, un fusil SPAS 15-12x70, número SP-15181, una escopeta Remington 8-70, Magnum número C969-448M, las municiones y cargadores, secuestrados en el marco del allanamiento de la vivienda de Álvarez Condarco, 472 PIS, esquina Boulevard Argentino, del barrio Fisherton, Rosario, provincia de Santa Fe, fojas 7376-7378, de conformidad con el artículo 23 del Código Penal. Disponer el decomiso de los teléfonos celulares, chips y tarjetas de telefonía secuestrados en el marco de la detención de Ricardo Daniel Martínez, acta de fojas 5165-66, de la detención de Mario Roberto Segovia, acta de fojos 7357-59, del allanamiento y detención de Gonzalo Rodrigo Ortega, acta de fojas 20-157-20-161, del allanamiento y detención de Walter Gabriel Garrido, acta de fojas 16-989-91, del allanamiento del edificio BB-3, piso sexto, departamento 1, de la unidad funcional 279, con frente a la calle Juan Amanso, obvio la designación del resto de ese mismo inmueble, acta de fojas 7832-33, de los allanamientos de la vivienda de Álvarez Condarco, 472 Vita Rosario, acta de fojas 73-76-78, y 20.167-20.168, de la requisa de las celdas 11 y 12 del pabellón H, de la unidad de residencia número 1, acta de fojas 154 y 177, del legajo requisa del 24 de septiembre del 2009, del complejo penitenciario federal 1, conforme los artículos 23 del Código Penal y 30 y 39 de la ley 23-737, modificada por la ley 26.052. Dicésimo cuarto, disponer el decomiso de los elementos informáticos secuestrados, conforme las actas de fojas 7.357 a 59, 7.376 a 78, 20.167 a 69, y las dispojas 154 y 174, del legajo de requisa del 24 de septiembre del 2009, en el Consejo Penitenciario Federal 1, artículo 23 del Código Penal. Vigésimo quinto, disponer la retención y dinero secuestrado en Huerta de Berger Río, en garantía del pago de la multa y las costas del proceso, artículo 30 del Código Penal. Vigésimo sexto, disponer la formación de incidentes respecto de los siguientes inmuebles, fracción de terreno de campo, departamento de Pellegrini, en la provincia de Santiago del Estero, lote 4, como fracción 4A, 248 hectáreas, 32 áreas, 90 centiarias, lotes 234 del barrio Ficherton, y el vehículo Mini Cooper, dominio GOKU 141, en los términos del artículo 23 del Código Penal. Vigésimo séptimo, disponer la extracción de testimonios, a fin de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, en relación a Roberto Manuel Villalba, en la adquisición y posterior venta de los vehículos pasado, dominio FIQ 081, y de la rural Land Rover Discovery 3, dominio GBX 809, solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Vigésimo octavo, disponer la extracción de testimonios, con el objeto de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, en los términos de la ley 20.974, por el hallazgo de los documentos nacionales de identidad secuestrados en poder del encauzado, Gonzalo Rodrigo Ortega, acta de foca 20.157 a 20.161. Vigésimo noveno, disponer la extracción de testimonios, a los efectos de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, en relación a los documentos aportados por el CURS Cargo SRL, vinculados a las notas con firmas atribuidas a Carlos Horacio Rodríguez Pané y Gustavo Alfredo Vidiarte, y la certificación atribuida a la escribana Inestresita OXI. Vigésimo, disponer la devolución a Antonia María Moreno, del teléfono celular Motorola, el número de e-mail con el número del chip, el teléfono celular Samsung, color negro, sin registro, de e-mail, con chip de personal, y demás elementos no vinculados a la investigación. Disponer la devolución a Rodrigo Posesi Turbe, de una notebook marca Toshiba, número de CL25126746, una computadora iMac marca Apple, y el número de la computadora, los vehículos secuestrados en el allanamiento de la calle Sevilla, de 1990, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y demás elementos no vinculados a la investigación. Disponer la devolución de la notebook HP modelo Pavilion TV2000, a Fernando Ventura García, CPU marca XCX Platinum, con un negro a Ricardo Daniel Martínez, la notebook marca Acerapir, número 52205912, número en serie a Walter Gabriel Garrido, teléfono celular marca Samsung, modelo CGH XC56, con chip de movilitar y cargador a Horacio Jorge Quiroga, Nextel marca Motorola y 290 de color negro, y marca X singular de color gris a Pedro Díaz Cárdenas. Notifíquese, tómese razón, comuníquese a quien corresponda, y oportunamente, fórmese el legado de ejecución, el que estará a cargo de la doctora María Lucia Casay. Está en la firma de los tres jueces, y de la secretaria. Con esto, damos por terminada la sesión, y la lectura del fallo, se va a llevar a cabo, el día 28 de septiembre próximo, a las 10 horas. Están ustedes notificados.